Buenos días amigos televidentes de TN5 Matutino, mientras usted descansaba nosotros hemos trabajado para informarle a través de la patrulla TN5. Lo último que ha pasado aquí en el distrito central, cero muertes violentas, pero los accidentes vehiculares y en motocicleta, así como en San Pedro Sula, por la ingesta de bebidas alcohólicas, aquí también se han registrado en horas de la madrugada. A continuación, la patrulla TN5. En las últimas horas, la Fiscalía del Paraíso realizó el ingreso del cuerpo de una dama que fue hallada muerta en un hotel del oriente del país. Se trataría de Aridai Gaines, Amaya de 45 años, originaria de Cuba. Según testigos, el cuerpo quedó en una de las habitaciones del hotel y se presume que la mujer era una de las migrantes que atraviesa el país para llegar a la Nación del Norte. Aún no se sabe de cierta forma si fue un paro cardíaco el que produjo su muerte, sin embargo, a través de la autopsia se sabrá en las próximas horas. En el anillo periférico, a pocos metros del puente peatonal, una mujer perdió el control del volante en su motocicleta. Se trata de Sara Ardón, de 28 años, quien luego de departir junto a sus amigas, se retornaba a su casa y se excidentó en la colonia Ato de Medio de la capital. A través de la coordinación del sistema de emergencia del 911, llegó una patrulla de la Policía Nacional y además, al pocos minutos, acudieron dos paramédicos de la Cruz Roja, quienes le dieron los primeros auxilio y fue trasladada a la sala de emergencia del hospital Escuela. La joven únicamente tuvo heridas leves en uno de sus brazos, manifestaron los paramédicos que la atendieron. Un hombre en estado de ebriedad provocó este accidente a la altura de la colonia La Cañada de la capital frente a una universidad privada. El conductor venía con dirección a la colonia La Kennedy, sin embargo, perdió el control en su vehículo, saltó a la mediana cruzando el carril contrario, cayendo así a esta pequeña hondonada que se ubica a pocos metros de un río. El hombre salió ileso y no fue necesario acudir a una ambulancia, únicamente a una grúa para sacar el carro de dicho lugar. Lo que ha acontecido en las últimas horas lo ha conocido a través de la patrulla TN-5. Regresamos con usted. Vamos con Gustavo Bustillo, Ciudad de la Ceiba. Buenos días.